Y empieza TN Central y enseguida esta historia, la flota de las coimas. Remises en negro pagados por la Universidad de La Matanza. Enseguida los detalles de la declaración del chofer del secretario de Julio De Vido. Y estos remises en negro que pagaban las universidades públicas. Están las facturas. Enseguida lo contamos. Bueno, y todo, todo lo que pasó, todo lo que dijo Huberti, el hombre de Néstor Kirchner. La declaración completa. Frases como que los Kirchner tenían bóvedas en Río Gallegos. Palabras y declaraciones de Huberti. El día que murió Kirchner, en el departamento de Juncala había 60 millones de dólares. Y mucho más. Toda la declaración de Huberti que es explosiva en TN Central. Buenas noches, bienvenidos a TN Central. Tenemos información de último momento. Parece imposible volver a anunciar, pero así es. Hay un nuevo arrepentido en la causa de los cuadernos de las coimas. Es un arrepentido con un nombre enorme en términos empresariales y de obra pública en Argentina. Es nada menos que Aldo Rollo. Sí, que es accionista de Benito Rollo y hermanos. Que es una constructora y se dedica ahora a otros rubros. Que tiene 100 años en el mercado. Y ahora es un nuevo arrepentido Aldo, ¿no? Así es. Tiento de Benito. Que en rigor ya se había presentado, si mal no recuerdo, porque estos días son vertiginosos. Fue el viernes que él se había presentado como arrepentido. Porque estaba imputado en esta investigación. Pero la información que él dio les pareció insuficiente a los investigadores. Y por esa razón, ahora ampliamos esta información. Sí, está saliendo Cristina Kirchner del Instituto Patria. Hoy estuvo en el Senado de la Nación, donde no se logró el quórum. Y eso lo va a contar Franco Mercuriali, para que se haya nada. Y no hizo declaraciones sobre este tema de los cuadernos, ni cuando entró el Senado. Ni ahora que se está yendo del Instituto Patria, de vuelta en un Toyota Corona. Igual que el de Centeno. Y además del mismo color, gris. Sí, la escena es casi un cálculo de la que vivimos. Me agarró un... ¿Ayer o antes de hacerla? Era allanamiento, ahora me agarró un... Antes de ayer. Antes de ayer. Sí. El allanamiento de su edificio. Que es igual, similar, sigue sin hacer ningún tipo de declaración. Volvemos con Benito Rocha. Aldo, perdón. Fue Omar Lavier en Infobail, que acaba de publicar detalles sobre este arrepentimiento. ¿Qué pasa? Rocha ya se había arrepentido, como les decíamos. Pero habían considerado que era insuficiente y volvió y amplió. Cuando decimos amplió, fue menos genérico, más detallista, más definido, según los rubros en los que tenía contratos con el Estado de distinto tipo. Y dijo que le pagó coimas a Ricardo Jaime, según lo que acaba de publicar Omar Lavier en Infobail. O sea, nace una nueva estrella en la causa de los cuadernos K, que hasta ahora venía azafando, digámoslo así. Ricardo Jaime, Aldo Rocho, o la empresa Rocho es contratista o concesionaria de Metrovías, la empresa que maneja los subtes de la Ciudad de Buenos Aires. Se está por renovar esa concesión, o sea, es un empresario además de la construcción del transporte. Entiendo que la justicia le había sugerido que hable de las cuestiones... Durante el kirchnerismo manejaba Metrovías y la línea de ferrocarril Urquiza también era otro de los negocios. Y él dijo que en ese marco, en el marco de esos contratos, le pagaba coimas a Ricardo Jaime. Dijo que le pagó, admitió, y escuchen esta cifra, porque es increíble, haberle pagado 5% de los subsidios correspondientes... O sea, los subsidios que recibía, o sea, los subsidios que ponemos entre todos los argentinos para que la tarifa sea... Para distintas cuestiones vinculadas con el ferrocarril que le entregaba el 5% de los subsidios correspondientes... La cifra multimillonaria. ...ferrocarril Urquiza a Ricardo Jaime. Vamos con un... Cometa S.A., la flota recaudadora. Rodrigo Alegre y su investigación sobre el nuevo chofer que contó revelaciones de otras rutas del dinero K. Sí, Nicolú, a ver, el chofer de José María de la Sagasti, el ex chofer de José María de la Sagasti, declaró como testigo de identidad reservada ante el juez Claudio Bonadio, una declaración que duró aproximadamente dos horas, ratificó claramente lo que veníamos contando acá a través de la entrevista que le hicimos al senador Roberto Costa, y también lo que decía el abogado Tomás Farini-Dugan, habló de las valijas, agregó un dato en particular que a nosotros nos llamó la atención, es que él dijo que en un momento, después de la valija de Antonini, en el año 2007, una noche, fue por orden de José María de la Sagasti a la base aérea militar de Aeroparque, que había personal venezolano arriba de un avión privado, que ese personal venezolano bajó las cajas azules del avión, se las cargó en un auto a él, a los otros tres autos, y ahí partieron a la calle Arroyo. Lo que agrega en esta declaración, que obviamente no lo había contado antes Costa ni Farini-Dugan, es la presencia de gente de Venezuela que venía en ese vuelo y que cargó directamente las cajas y que las bajó en el hotel, digamos. Obviamente también habló de la cuestión de que José María de la Sagasti le dijo que había libros dentro de esas cajas, contó también que hay otro chofer... Cuatro remises llevaron los libros. Cuatro remises, el de él y tres más. Después contó que hay otro chofer que, obviamente, aportó su nombre, su número de teléfono, lo identificó como el centeno de José María de la Sagasti, que tenía empresas con la familia de José María de la Sagasti, que incluso manejaba los autos de José María de la Sagasti, habló del patrimonio de José María Olasagasti, terminó la declaración con Monadío durante dos horas y se fue a declarar y acaba de terminar de declarar ante el juez de las valijas de Antonini Wilson. ¿Por qué? Pablo Yadarola. Pablo Yadarola, exactamente. Porque en las últimas horas el abogado Farini Duván había dicho que mientras que a Antonini le estaban decomisando los 800 mil dólares en un escáner con la agente de la Policía de Seguridad del Uportuario, en aquel entonces, Lorena Telpuc, estaba entrando otra valija con cuatro millones de dólares por otro lado que tenía Claudio Huberti. Es por eso que el juez Pablo Yadarola lo llamó a este chofer después de que terminó lo de Monadío y estuvo declarando casi cuatro horas desde las cuatro de la tarde hasta las ocho de la noche en el juzgado frente al fiscal de la causa. Cuatro horas declarando donde contó también datos y aportó información de dos choferes más que estaban dentro de la órbita del Ministerio de Planificación y uno en particular con el cual tenía relación Julio De Vido y también Claudio Huberti y también Roberto Barata. Ahora es impresionante, perdón, entonces en el avión de Antonini, según la declaración de este chofer que ya declaró con Bonadío y con Yadarola, agarraron la valija que menos plata tenía, 800 mil dólares, mientras pasaba uno, según él, el chofer, de cuatro millones de dólares. Bueno, eso es lo que declara él ante la justicia. Obviamente él no estaba en el momento que pasó, sino que estaba esperando que vinieran los funcionarios y es el diálogo que le llega a él a través del resto de los choferes y de alguna de las personas que transportó. Así lo dijo, dijo que había personas con nombre y apellido que podían dar cuenta de esto, aportó esa información a la justicia. Después habló también de una situación que se dio en particular en la zona de Ceiza, en un área específica donde también había un vuelo privado que iba hacia el sur y que también ahí había una cuestión de traslado de bolsos. También dio detalles de eso. No sé, tampoco, no era de Venezuela, era un vuelo que él no sabía dónde era. Cuatro horas estuvo hablando, seguramente en el correr de las horas se va a saber los detalles de esa declaración. Pero además de eso, Rodri, tenemos información vinculada a lo que él fue declarando, que vos lo habías adelantado, que se había generado, se construyó en planificación una especie de flota paralela de remises truchos prácticamente. Yo de remises truchos no porque, no sé si estaban, si eran truchos o no, pero en principio no eran personal del Ministerio de Planificación, que tiene de hecho choferes y personal a cargo para llevar y traer a los funcionarios. Generaron una empresa entera con choferes y además encima vos habías dicho que cobraban de una universidad. Claro, cobraban de una universidad. A ver, la información, obviamente que es una situación que se desprende después de lo de los cuadernos de Centeno. Venimos contando que este chofer de José María Lazzagasti, él empezó trabajando en la remisería cero de Martínez y ahora lo que vas a ver es cómo esta empresa que en un momento era la... Acá la estás viendo, mira, llama Transcom Service. Esta era la empresa que manejaba estos casi 100 vehículos del Ministerio de Planificación. 100. Acá estás viendo, mira, la fecha, 17 del 4 del 2011. Ahora vamos a ver el documento pleno. Ahí está el número, el parte, el 17 del 4 del 2011. Fecha de servicio, nos detenemos en esto. 6 de la mañana, fin del servicio, 24 horas. Se ve medio borroso, pero esto es una planilla de los kilómetros. Estaba todo despierto todo este tiempo. De entrada hasta el final. Centeno también llegaba a las 6 al Ministerio de Planificación, pero hasta las 24... Más de las 24 horas a disposición. Ahí dice, bueno, el kilometraje... 57 kilómetros. 57 kilómetros, pero es una manera figurativa. Con esta información era que tenían que cobrar los choferes. Este era el voucher. Con esto iba... Esta era la orden de pago que no te la tenía que firmar cualquier personal del Ministerio de Planificación. En este caso está, mira, ahí está. Ahí está. Ministerio de Planificación, requerido por el sector. Ahí dice, traslado de funcionarios y servicios operativos, requerido por el sector. Servicios operativos. Ministerio de Planificación. Y ahora mirá la firma. La orden de pago, ¿no? ¿Quién autorizó? Ah, mirá. José María Ola Sagasti. Ahí tiene la firma. Él era el que firmaba esta orden de pago para que se cobre después en la empresa. Esto pasaba 2005-2014. Igual que Centeno. Y se cobraba igual que Centeno en la empresa Transcom, que de hecho cuando terminó esta situación de las 100 flotas, quedó con una deuda de casi un millón y medio de dólares que le deben actualmente a la empresa. Un millón y medio de dólares. Perdón, ¿quién quedó? ¿Quién le deben? ¿El Estado? El Estado le debe y están en juicio ahora. Yo ni medio de dólares. Sí. Y ahora mirá, acá viene la cuestión más irregular que hablábamos. Después, ya directamente, era la Universidad Nacional de La Matanza la que le pagaba a los choferes que transportaban la plata de las coimas. No a estudiantes, no a profesores. No, pues, a ver, para que estoy leyendo el detalle. Porque uno puede decir, bueno, para, a lo mejor llevaba directivo de La Matanza que tenía un remis, pero acá dice... Vamos de entrada. Señor Universidad Nacional de La Matanza, la dirección es Florencio. Covarela, 1903, San Justo, 30 del 10 del 2014. En este momento ya los choferes eran planta transitoria, contado. Y ahí sí. Ahí dice, honorarios por los servicios prestados. En septiembre de 2014, por convenio, Universidad de La Matanza, Ministerio de Planificación. 14.300 pesos. Había un convenio de la Universidad Nacional de La Matanza con el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a cargo del transporte, energía y obra pública, para que sea la universidad la que pague los remises. Los remises de los funcionarios. Que se tomaban los funcionarios de planificación. Sí. El presupuesto de la Universidad de La Matanza le pagaba los remises a debido a la Sagasti, Huberti. A la Sagasti, Huberti, Barata, Sorens. Entonces, todos los que nos estemos acordando, para transportar el dinero que estaba contando Centeno, el dinero de las coimas para ir a Uruguay local, o a los hoteles, o a lo que sea. O sea, Universidad Nacional de La Matanza pagándole directamente a los choferes. Y esto, obviamente, cuando los choferes iban a retirar el cheque, el cheque de la Universidad de La Matanza a nombre de ellos. En algunos casos era contado y en otros casos era el cheque. No, no, pero a veces era contado y a veces era el cheque, porque esto, obviamente, lo pasa a alguien que fue chofer. Que presentó las facturas. Que presentó las facturas y que cobró, cobró de esta manera. Era tan irregular. Un convenio. Y, obviamente, con esto no tenían obra social, porque esto es monotributo. No, porque era monotributista, claro. O sea, tenían la obra social del monotributo, pero, digo, estaban trasladando a la cúpula del poder en la Argentina y estaban trabajando de esta manera, con plata, que tenía que ir para los alumnos, para la universidad. Y terminaban transportando a funcionarios. Sí, y todo esto teniendo en cuenta que el ministro, el secretario de Estado, todos tienen a su disposición choferes de planta con autos de planta. O sea, fue una decisión de armar una especie de flota de coimas, que los choferes no tienen por qué tener en ningún, como es este caso, que se presentó. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver, sino que le tocó ser un testigo incómodo de la situación que estaba viviendo. Claro, pero, con estos convenios, el ministerio de De Vido, que fue ministro 2003-2015, manejó 300 mil millones de dólares. Estos convenios estaban por fuera de los organismos de control estatal. O sea, la zona anticorrupción, la Sindicatura General de la Nación, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, si hubiesen querido trabajar, que la era acá, recién estaba Manuel Garrido, después de Manuel Garrido, casi no trabajó nadie ahí. Si querían auditar todo esto, por los convenios con las universidades, no podían. No, no, por eso, y lo que contaban en estos días era que esto era una estructura diseñada justamente para eso, que era adrede, digamos, que era propósito, que la idea era evadir cualquier tipo de control y, obviamente, no tener ningún vínculo directo de, por lo menos legal, que los uniera, digamos. Una relación de dependencia inexistente. Una relación de dependencia inexistente, exacto. Rodri, repasemos este chofer. Empezamos con esta historia esta semana. Se convirtió en una persona clave. Es un testigo protegido a partir de este momento. Primero, la presentación la hicimos acá en el programa con tu investigación. La presentó Costa en la justicia con su abogado Tomás Farini Dugán. Y ahora, en el día de hoy, estuvo todo el día hasta la noche declarando en la justicia, tanto en la causa del gobierno de las coimas como en la causa de la valija de Antonín. Y mañana les vamos a contar el derrotero de esa causa. Pero, en principio, se convirtió en un testigo clave, muy importante. ¿Qué fue? ¿Podemos repasar de nuevo todo lo que dijo? A ver, en la causa de Buenadío, Lu, Nico contó que el episodio que mencionábamos recién de un vuelo que venía de Venezuela, un llamado a José María Blasagasti, una madrugada del 2007, después de la valija de Antonín y Wilson, que tenía que ir a retirar cajas con libros que venían de un vuelo de Venezuela. Él estacionó en aquel entonces su automóvil, abrió el baúl, bajó personal de Venezuela vestidos de traje, eso también lo cuenta. Obviamente, él dice que estaban bronceados, digamos, él lo menciona como caribeños. Él subió arriba de su auto por cada auto, o sea, por las cajas, y cada auto había un personal venezolano, los llevaron hasta... A los venezolanos también los llevaron. A los venezolanos los llevaron hasta... Los venezolanos estaban custodiando las cajas azules en el baúl. Los libros. Los presuntos libros. Dejame dudar. Sí, sí, por supuesto. Llegaron hasta el hotel Sofitel. Nadie custodia libros en la Argentina. Llegaron hasta el hotel Sofitel, fueron al estacionamiento que tenía el hotel Sofitel, ahí los venezolanos cargaron las cajas en esas especies de... Los venezolanos. Eran constituciones de Venezuela. Bueno. Constituciones de Venezuela. Ah, sí, traían que estar importando a las constituciones de Venezuela. La cargaron en esos porta equipajes y no saben dónde fueron. Así fueron los cuatro autos. Contó esa situación con bastante detalle. Mencionó a otro chofer que lo identificó como el centeno de José María Lazzagasti. Habló de empresas que tiene ese chofer. Habló de que lo trasladó el último tiempo a José María Lazzagasti cuando estaba en el poder hasta el año 2015. Habló también del patrimonio de José María Lazzagasti, de cómo arrancó y cómo terminó. El tiempo que él estuvo, habló también de que en un momento José María Lazzagasti quiso comprar su silencio con un atallé de color negro, con aproximadamente 500 mil dólares en el baúl del auto, que se lo dejó durante tres o cuatro días aproximadamente, hasta que en un momento él le dijo que no iba a aceptar eso y que ahí en un momento la relación se rompió. Contó además... Con Antonini Wilson, es impresionante. Bueno, y después obviamente fue al juzgado de Pablo Yaro la que investiga lo delante de la valija Antonini Wilson y dio información de las personas que estaban en aquel entonces, que pueden acreditarlo de los cuatro millones de dólares y que fueron por otro lado y además contó cómo era la operatoria de los choferes cuando venía un vuelo desde Venezuela. Venían varios. Esto entonces mostramos recién la orden de pago y una factura de la Universidad Nacional de La Matanza por un convenio. Los choferes del Ministerio de Planificación Federal los pagaban la Universidad de La Matanza. Este caso, estos convenios, fueron un esquema, un sistema. Sí, en Río Turbio también, ¿te acuerdas? De Planificación Federal y vamos a ver una nota sobre todo eso. ¿El ex ministro debió comprar una máquina para hacer efectos especiales? Exacto, el Ministerio de Planificación gastó más de 14 millones de dólares en máquinas de efectos especiales que usan estudios internacionales como DreamWorks, Pixar y luego se los cedió a la Universidad Nacional de San Martín para que los usen productoras privadas alineadas con lo que era el anterior gobierno. Recibí a alguien cuyo anonimato sigo preservando, que me trajo 38 folios para mostrarme cómo había sido amañado una compra aparentemente hecha por el Ministerio de Planificación en favor de la Universidad de San Martín. ¿Cuándo había sido esa compra? Esa compra él la sitúa entre marzo y junio de 2015. Esta es otra sede de la Universidad Nacional de San Martín. En este edificio está instalada la máquina de efectos especiales que Julio De Vido pagó 14 millones de dólares. La máquina tiene 70 cámaras y está preparada para hacer animaciones al estilo de Hollywood. El dinero que por la administración de esto lo persiguió la Universidad y la Universidad lo aplicaba al financiamiento de sus actividades. O sea que esto para la Universidad siempre fue conveniente. En 2011 se hizo el gran anuncio. La Universidad de San Martín iba a tener su campus en este lugar. La construcción empezó, pero por algún motivo se detuvo. Miren este edificio. Todavía hoy no está terminado. Nosotros elevábamos las propuestas de las productoras con sus presupuestos al Ministerio. El Ministerio lo evaluaba y nos daba el visto bueno. Y a partir de ese momento, recién en ese momento se contrataba a las productoras. La decisión de por qué se hacía este tipo de programa, la decisión de por qué se asignaban estos fondos y la decisión de elegir a las productoras finalmente fue siempre del Ministerio de Planificación Federal, nunca de la Universidad. La administración anterior del yacimiento tenía un convenio con la UTN de Río Gallegos. Ese convenio les permitía contratar a través de la universidad empresas y servicios por contratación directa. Es decir, sin licitaciones y bajo ningún tipo de control. Lo que llama poderosamente la atención es el sobreprecio. Cosas que cotizaba el yacimiento solo. El yacimiento Carbunizos de Río Trigo cotizaba, por ejemplo, caños para la ventilación. Y se hablaba de 60 millones. Y dos meses después los compraban por 600 millones. Ayer adelantamos algunos detalles con precisión de la declaración de Uberti. Dijimos muchas más cosas de las que se habían dicho en el día, pero hoy se conoció la declaración completa. Y es difícil mensurar lo explosiva que es. Hay escenas que ahora las vamos a contar una a una que son impresionantes. No, realmente lo que se sabía hasta ahora es que lo que fuimos contando era muy importante para la causa de los cuadernos K. Pero realmente lo que contó Uberti es inimaginable o no, porque era como especie de mitos urbanos que Uberti mismo, ex funcionario K. Protagonista de esos mitos urbanos los reconoció. Protagonista reconoce, ahí estás viendo el legajo, de arrepentido de Uberti y Claudio por la asociación ilícita. Si él no confirma esto con pruebas, va a ir preso. Y lo que contó es impresionante. Ahí está la firma de Bonadio y de Stornelli. Bueno, él empieza a hacer, hace como una, ayer les contábamos ya esto, ¿no? De cómo empieza cuando De Vido le pide, que ha pedido Néstor Kirchner, que arme un sistema de recaudación con las empresas de concesiones viales. Y dice que efectivamente lo hace, que son 150 mil dólares por mes. Lo primero que le lleva, ¿no? Ahí está. Al ministro De Vido, se lo lleva personalmente al despacho presidencial, se lo entrega en un maletín a Néstor Kirchner y la primera vez, dice que él hace entrega del maletín, que Kirchner se queda con el maletín y con la birome y todo. Y la birome te debe decir. O sea, Kirchner dice, me robó el maletín y la birome. Me tenés que entregar más, acordate que te voy a hacer, bueno. No, lo digo yo. Decilo. Me tenés que entregar más, acordate que te voy a hacer cagar. Es raro, es realmente raro. Describe muchísimas escenas de violencia y de como casi sometimiento. Él dice que estaba, se adhirió en Santa Cruz al proyecto kirchnerista, que él tenía una profunda admiración por Néstor Kirchner, pero que en paralelo tenía una relación como de violencia y sometimiento. Otra de las cosas que dice. De Vido me encomendó coordinar con Ferreira, Nico Ferreira. Gerardo de Electroingeniería, ¿no? Que me iba a entregar algo para llevar a la Quinta de Olivos. Era mucha plata, así que acordamos entregarnos en el estacionamiento de Selkett. Creo que todos conocemos ese lugar. Pampa y Alcorta. Pampa y Fidel Alcorta, muy conocida, muchas reuniones de negocios, reuniones de la política. Para escuchar esto. Que tiene un estacionamiento. Yo no puedo entender que en ese lugar hay... Lo puedo creer, lo puedo leer yo. Sí. Allí me entró una valija que me dijo que contenía 10 palos euros. 10 millones de euros. Ferreira... Ferreira que dijo que... Que había dicho... Acá en el expediente dijo que había... Que había... Que había aportado para la política. Que con el fiscal... No, dijo... Como diciendo por una cuestión nacionalística, tal vez no tan lucio, dijo algo así como... No, pesos no. Dólares no, pesos por una cuestión... La verdad era entendida. Ahí está. Eso es lo que dice Ugarty. Sí. Dice, esa valija la llevé para la quinta de olivos, entré por el túnel. Otra vez Ferreira, que tenía que hacer una entrega, no se presentó y fue a decirle a Kirchner que no me lo había entregado y me dijo de todo insultándome incluso. No le gustaba que no le pagaran. Dice, quiero aclarar que siempre que llevaba... Esto increíblemente lo repiten muchos de los testimonios de los arrepentidos. Lo habíamos contado, ¿no? Quiero aclarar que siempre que llevaba una recaudación me preguntaba si eran euros o dólares. En una ocasión le llevé paquetes de pesos, ayer te lo contaba Nico, pesos, euro y peso, y agarró a patadas el paquete de los pesos y lo tiró por el despacho. ¿Querían que...? ¿Lo puedo leer de vuelta? Querían que para... Le lleva a la recaudación, Ugarty, pesos y euros, pero como tenía pesos, que suelen devaluarse, y se devaluó mucho también leer acá, Kirchner agarra patadas al paquete, le pega patadas. Y huele el paquete por el aire. Y lo tiró por el despacho. Dice, Huberti, Kirchner era un suplicio. Y agrega, si con Néstor era imposible trabajar, con Cristina era mucho peor. Trabajar era llevarle bolso con dinero. Bueno, y acá hay otra escena que es tremenda, que es... La vamos a contar y después la desarrollamos un poquito, porque es increíble. Hay un hotel panamericano que era... Es, pero falleció, ahora creo que está su familia a cargo. Del líder de holding Relatz. Exacto, Relatz, que fue el que después administró los house, eso lo contamos siempre, pero acá está el origen de esa administración. Un hotel de Cristina que está pegado a la casa. Que si quiero ya no funciona más. Dice, viene Néstor Kirchner y me planta un cachetazo. Y me dijo, vos sos un pelotudo porque sos amigo del negro Relatz y Cristina está haciendo una construcción en los sauces y necesita plata blanca. Decirle a Relatz que vaya a Calafate. Y le dijo a Cristina, él nos va a solucionar... No, esto es lo vos. Esto es lo vos. Él nos va a solucionar el problema del blanco que necesitás y le vamos a enchufar esa poronga que vos estás haciendo. Dice Huberti que le dijo Néstor a Cristina y que ella le contestó que lo que ella estaba haciendo era lo más maravilloso del mundo en referencia al Hotel Los Houses. Lo explico en un minuto, el Hotel Los Houses está pegado a la casa de los Kirchner en el Calafate. El Hotel Los Houses daba pérdida, iba a dar pérdida. ¿Qué necesitaba Kirchner? Y así es como justifican el aumento de su fortuna. Alguien que se los alquilara y lo administra. Le dice lo que se alquiló, Relats, por mucho dinero. O sea, daba pérdida, pero Relats... 105 mil dólares por mes. ¿Y qué hizo Relats? Le dijo, me parece mucha plata, porque el presidente fue, viajó. Dice que viajó con Huberti, un avión privado. Huberti da bien el detalle de todo. Eso se puede corroborar, por eso digo que es importante. Y que dice, ¿qué es lo que agrega? Que dice que quedó enojado Relats y le dijo, bueno, yo lo voy a descontar de la coima que tengo que pagar por... No me acuerdo qué concesiones era que tenía. Tenía concesiones de... Leyes muy importantes, era un constructor muy importante. Concesiones de rutas, algo así. Pero bueno, ahí dijo que se descontó esa situación de otra coima. Sí. Otro tema. En alguna oportunidad fui al departamento de Uruguay Juncal. El del edificio Kirchner. Exacto. Sobre todo dice, después del encuentro ese con Ferreira, donde era mucho el dinero, él le entregó en dos o tres ocasiones bolsos con más de 10 kilos con dinero. Eso lo entregué en Juncal. Él ya me había dicho por Kirchner que cuando hubiera un paquete de dinero chico lo llevara al despacho de la Casa de Gobierno. Que si el bulto era grande, debía coordinar con él. Y es así como me puso en contacto con la persona clave en todo este entramado de bolsos, que es Daniel Muñoz, que me recibía con dinero en la calle Juncal. ¿Se acuerdan? Miriam Quiroga, la exsecretaria de Kirchner, que ya habló mucho de los bolsos de Daniel Muñoz. Daniel Muñoz está en todos los relatos. Entonces, sin excepción, aparece Daniel Muñoz como el receptor y de alguna manera el que trasladaba los bolsos cuando Kirchner no quería. Murió Daniel Muñoz y la Unidad de Información Financiera está investigando, porque muchos se preguntan ¿dónde está esta plata? Bueno, Daniel Muñoz, que Huberti cuenta que era remisero en Río Gallegos, llegó a tener un emporio inmobiliario impresionante en Miami. Y dos departamentos en el Plaza de Nueva York. Sí. Escuchen esto. Eran tantas, alrededor de 20 valijas de distinto tamaño que Muñoz me dijo, después de esto voy a poner un negocio de valijas. ¿Puedo leerlo de vuelta? No, porque tenemos que avanzar, Daniel. Las valijas tenían por destino la casa de Néstor y Cristina Kirchner en Río Gallegos. Ahora sí que lo leerlo yo. Y este sí es un dato importante. Ahí está. Esta casa la compraron los Kirchner a Gotti, un empresario de la construcción. Es la primer gran casa de los Kirchner en la que vivieron en Río Gallegos. Sí. Está ubicada en la esquina de la calle 25 de Mayo y dice Huberti, ya no lo dice Zubik, no lo dice un colectivero, un camionero que quiso chocar la casa, no lo dice la oposición. Huberti dice que en esa casa de los Kirchner que después vendieron había bóvedas que Kirchner le había comprado al banco hipotecario de la nación. Esto también siempre circulaba entre el poder empresario y de la política que cuando el banco hipotecario vendió su bóveda que no sé cuánto mide, no sé, gigante, la había comprado Kirchner y la habían puesto en esa casa. Eso dice Huberti. Fíjate que en un momento, no esto que está diciendo él, pero el asunto de las bóvedas parece que se confirmó, fíjate. ¿Cómo negoció la venta de su casa? ¿Cómo fue eso? No, sí, me la compraron. Correctamente, me la compraron correctamente. ¿Usted la tenía a la venta o vinieron a la fuente de baños? No, 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 no. No, me dijeron si la quería vender y... La policía federal dijo que encontró unas cajas fuertes abajo. ¿Eso cómo fue la historia de las cajas fuertes? No sé, las cajas fuertes son las que trajo al principio. No tengo idea. Néstor en su momento había tenido unas cajas fuertes. Sí, 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 lo vio a todo el mundo, lo estaban bajando acá en el... Pero eso... ¿Y qué estaban en algún lado antes? ¿Eran del banco hipotecario? Ah, eran cajas del banco hipotecario. Sí, sí, sí. Bueno. Una última, nada más. ¿Qué siente hoy cuando ve esto acá? Nada. Siento que hay mucha corrupción, nada más. Y que no han usado. Usaron a la familia Gotti, el primero al último. Nada más. Y, digamos, más allá de lo que... No hay problema con nadie. No. Ya está. Ya pasó. Bien. Pero las empresas de ustedes prácticamente quedaron todas a mano de Lázaro. No, no. Sigue mi sobrino. Sí. ¿Alguna sí? ¿Les metieron presión? ¿Ustedes sintieron la presión de Lázaro en su momento? Y no es usar. No es usar. Estaban escuchando a Gotti, un empresario de la construcción muy importante de Santa Cruz. El hermano murió de una forma que su familia dice fue extraña. Contando que sí, esa casa que él vendió sabía que adentro estaba esta bóveda, el banco hipotecario de la Nación. Sí. Un banco. Seguimos contando. Acá, Huberti, detalla que la plata iba a esa casa para guardarse en esas bóvedas que había comprado al banco hipotecario. Y que las valijas se trasladaban a Santa Cruz en el Tango 01, el avión presidencial que se cargaban en el aeropuerto base aérea militar en Aeroparque y las descargaban en el aeropuerto de Río Gallegos. Esto declara Huberti. Esto después lo vamos a ampliar, pero el piloto del avión presidencial, Sergio Velázquez, fue el director de aviación de Santa Cruz. O sea, fue el que llevaba a Kirchner cuando era gobernador y fue por primera vez el primer piloto civil de un presidente en la historia y lo fue desde el principio hasta el final del mandato de Cristina. Cuando terminó, ¿saben qué? Volvió a Santa Cruz como piloto de la gobernación. Después terminó renunciando y se peleó con la familia Kirchner. Pero ese señor fue ayer a tribunales y declaró como testigo, es decir, bajo juramento de decir verdad y confirmó que él, no hablo de dinero, dijo, después lo vamos a ampliar, dio el detalle, hizo un croquis tanto en el tango 01 como en el tango 10 de cómo organizaban los bolsos que no iban en la parte de equipaje, iban con ellos, con candados y que volvían vacíos. Después lo vamos a detallar, pero es increíble lo que él dijo. Estamos hablando del piloto, el piloto que ellos eligieron para llevar. Es el centeno del aire, digamos. Claro, pero además lo dice Huberti en esta placa que vas a leer. Velázquez fue el piloto hasta el final del mandato de Cristina. Ahí aclara, Daniel Muñoz era remisorio de Río Gallegos, no importa. Dice, los transportes de dinero se hacían al sur por vía aérea en bolso o valijas y se hacían a la luz del día y a la vista de los que estuvieran en el lugar. O sea, cargaban los bolsos si fueran 10, 20, no importa. No vi dinero, dice Huberti, en este caso, pero sí las valijas. Ya venía contando que le entregó 4 palos, 10 palos, y dice, esta cuestión no era ajena a la señora de Kirchner que presenciaba los transportes de la valija con dinero. Y después cuenta más abajo cómo Daniel Muñoz, el secretario de Kirchner, le pegó a Zacarías, un secretario de Cristina, porque le dijo, esto hacemos con los traidores. Por algo Huberti... Porque no le había traído los diarios, era que le pegó tres pilizos, y le hizo pegarle tres piñas a un señor que también... Un traidor total. Por algo Huberti pidió custodia. Está declarando que pegaban a la gente y decían traidores. Igual tenía una relación particular, él evidentemente, porque él acá habla todo el tiempo de estas escenas de violencia y sometimiento, pero sin embargo, cuando muere Kirchner, y él ya hacía mucho tiempo que estaba fuera del poder y fuera, salvo alguna conversación que él dijo haber mantenido con Barat en esos años, tres años después de que él hubiera renunciado, muere Kirchner, y él trata de ir a despedirlo al cementerio y no lo dejan ingresar. Pero eso, si se quiere, es una clave para entender por qué hoy se sentó, por qué hoy no, porque esta semana se sentó, se arrepintió y dijo lo que dijo. Sí, empezó diciendo fui un paria durante muchos años. Y así declaró. ¿Vamos a los vuelos? Sí. Sergio El Potro Velázquez, el piloto. Lo decíamos recién, lo nombra Huberti y él se presenta espontáneamente y dice, yo vengo a declarar como testigo. Esto pasó ayer. Mientras Huberti amplía, Huberti empezó su declaración el lunes a la noche. La siguió ayer durante gran parte del día y en paralelo apareció Sergio Velázquez, El Potro Velázquez, todo el mundo lo conoce en el mundo de la aviación, era así como... Yo no puedo creer que Velázquez haya admitido esto. Yo tampoco. Puede negarlo durante años. Pero negó, negó no, no especificó algunas cosas que parecían verosímiles que no lo supiera, pero no importa. Durante años, o sea, no, no, Bolsón no. Se le ha preguntado de todo, era muy simpático, es, digamos, está bien, muy simpático, Velázquez todo lo conocía, el piloto era como si fuera el centeno de verdad, pero del presidente y después de la presidenta de la nación. El centeno del aire. El centeno del aire, así es. ¿Y qué declaró? Declaró que las... Ayer hablábamos de esta, que también lo dijo el chofer de la Sagasti, declaró que como siempre contamos, pero, digamos, era imposible, digamos, porque es básicamente la zona de presidencia, que es la zona de fuerza aérea en Aeroparque, los autos de la comitiva presidencial no pasaban por los escáneres de control. Acuérdense... No suena a transparencia. ...que el avión que trajo Antoninio Huerti a la valija entró a las dos de la mañana de un sábado como un avión presidencial ingresó al país. Sí. Y no le iban a controlar solo porque Telpuc dijo pero, 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 como lo puede ser, no controlen, la aduana no le iba a controlar y finalmente lo controlaron. Esto era... Parece que igual pasó otra valija, ¿no? Era un avión internacional. Ahora estamos hablando de los viajes a Santa Cruz que eran todas las semanas. Con nuestro dinero llevaban el otro dinero. Miren esto. El Tango 10. Tango 10, específico con cada avión, ¿cómo era el asunto? Dice que Velázquez que las valijas iban acomodadas en la cabina con candado. La cabina no es la cabina del piloto sino se le dice a donde hay lugares para sentarse. Es donde va la gente, claro, donde va la gente. ¿Escuchá esto? Los pasajeros. Lo que... Sí, nos dicen los pasajeros tienen razón. Escuchá lo que dice que iban con candados, es literal, lo que dice es iban los... O sea, los bolsos pueden ir... No confiaban ni en el potro. Pueden ir... Hay una zona como cualquier avión como el baúl del auto, los aviones tienen un lugar para que vos lleves los bolsos. No usaban eso para esto sino que venían los aviones. O sea, se bajaba el nombre que los viajes podía estar Cristina, podía estar Néstor, podía estar... Era la comitiva que tocara. Siempre estaba Daniel Muñoz, dice, como a cargo del traslado de esos bolsos de que bajaba el auto, que lo subía al avión. Este señor que nos lo han contado mil veces a nosotros y que por momentos parecía inverosímil, terminó siendo realidad porque le está contando no solo a Huerti sino al piloto, el señor que lo llevó sin excepción. O sea, el camino es así. Salvo una gripe lo llevaba él. Centeno ya contó y otro testigo, empresario, cómo agarraban los bolsos en diferentes lugares de la ciudad por asfalto. Sí. Que después lo llevaban a la casa de los Kirchner. Sí. Huerti también lo relató. Empresarios admitieron pagar ese dinero y ahora el piloto del avión y Huerti confirman que ese dinero que iba por la ciudad en diferentes remises terminaba en el Tango 01 y en el Tango 10 y en otros aviones. Y hace un croquis que es esto que le estamos mostrando, digamos, esto es el detalle porque acá les explico lo que él decía que es, en el caso del Tango 01 las valijas iban en el medio a la altura del fuselaje que son las alas, obviamente, es un sector compuesto por sillones, está como entre el despacho. Nosotros, alguna vez, en algún viaje periodístico que llegan con mitida periodística hemos subido al Tango 01 es como... El avión de Menem. Tenía una habitación, una... Y hay un despacho, una especie de despacho que divide y en esa zona donde están esos sillones ponían estos bolsos que siempre iban con candado y volvían vacíos. A mí me causa mucho gracia. La verdad que podían dejar los bolsos en el sueltero. Y volvían vacíos. Eso es increíble. Pero dijo que no sabían si tenía dinero, que él no había visto el dinero adentro, pero que así fue sistemáticamente durante todo el quillonismo. Huberti cuenta en su declaración que Julio De Vido, su jefe, le llamaba a Néstor Kirchner, que era muy amigo de De Vido, el malo. Ya escuchaste recién cómo Huberti mismo dice que cuando le llevaba dinero le dijo te voy a hacer cagar, bueno, usaba insultos. Voy a contar una anécdota que esto es información por testigos presenciales. en algún momento de la gestión Huberti y los bolsos, Huberti se quiso tomar un descanso, cumplía años, estaba en Pinamar y Néstor Kirchner lo llamó y le dijo tenés que venir a verme ya. Huberti dice es mi cumpleaños, Néstor, estoy con mi familia en Pinamar. Ya. Huberti conocía a su jefe y cómo se podía enojar. Fue a la Casa Rosada y en el antes despacho presidencial después del viaje de Pinamar que no hizo ningún avión, hay que ver si viajó en Remis. Huberti esperó cuatro horas a Kirchner. Es la cumpleaños. Entró al despacho presidencial después de cuatro horas de estar sentado y de haber estado sentado tal vez cuatro más en el viaje de Pinamar con la familia que dejó allá. Salió blanco y Néstor Kirchner con la puerta abierta y había muchos testigos le dijo te espero mañana, ¿eh? O sea, Huberti sufrió mucho maltrato de los Kirchner. Estaba en Pinamar festejando el cumpleaños, era funcionario, tal vez tenía que estar trabajando. Pero a Kirchner no le importaba eso, le importaban los bolsos. Dijo, venite ya, Huberti fue de Pinamar a la Casa Rosada. Esperó cuatro horas que lo atienda Kirchner que era bastante impuntual. Cuatro horas. Salió blanco del despacho de presencial con la familia en la costa y le dijo te espero mañana, tenés que volver. Y Huberti volvió. Hay muchas anécdotas así y anécdotas de Huberti mismo. Dice, la primera valija que le di no me la devolvió y también se quedó con la virome. Después dice que Daniel Muñoz el que agarraba la mayoría de las valijas que llevaban Centeno, Huberti y ya no sabemos quién más. Dice que tenía tantas valijas que iba a poner un negocio para vender valijas. Lo dice Huberti. Hay otra persona más que se quejaba de que Néstor le robaba las valijas. Ricardo Jaime. Empezó a llevar valijas y esto hay que reconocer a la primera persona que lo contó Ricardo Girelli que en su momento fue subsecretario de transporte que lo veía a Jaime bajar del avión de la Secretaría del ascensor de la Secretaría de Transporte porque además de aviones remises bajaban en ascensor los bolsos. Cruzaba la calle hasta la Casa Rosada y llevaba portafolios. Jaime se quejaba de que Kirchner lo choreaba. Los portafolios y también portatrajes porque después Jaime empezó a comprar buenos portatrajes italianos y se los quedaba a Kirchner. Jaime está preso por posiblemente haber cometido delitos y se quejaba de que lo robaban a él. ¿Quién? Su jefe, Néstor Kirchner. Hay un dicho que no voy a decir pero todos ustedes saben, conocen, ¿no? 100 años de perdón. decidimos y acordamos que íbamos a empezar solo si había 37 senadores. Habrá que fijar para la semana próxima. Yo esperaba verdaderamente que hoy hubiera quórum. Espero que sea la próxima, espero que sea la próxima, que la política se mire menos al ombligo y escuche a la gente, escuche a la sociedad y que podamos avanzar en la próxima sesión, señora Presidenta. Y acá la discusión no es ni judicial ni de otra naturaleza. Acá la discusión es política porque acá lo que hay es una persecución política. Eran dos temas realmente importantísimos pero lamentablemente no tuvimos el quórum necesario. 14 horas el miércoles que viene. Gracias. Estaba mirando qué impresión te la veía. No podía dejar de pensar en Luis Naydenov, ¿no? El senador de Cambiemos con una tragedia personal tan grande que estaba ahí, estuvo ahí también el día de la votación haciendo el aborto. Que fue hace nada, un mes y medio. de su trajea y estaba ahí sentado dando el quórum y fueron los propios de Cambiemos los que no lograron organizarse para que haya quórum en esta sesión tan importante. Estuvieron 35 presentes, faltaron dos. En un momento se sentó Pino Solanas y eran 36, faltaba uno, después Pino se fue. Pero efectivamente había dos senadores de Cambiemos que no estaban. Esteban Bullrich que está de vacaciones en Europa, no tiene ninguna reunión con el Papa ni nada como circuló en algún momento por ahí, sino que está con su familia de vacaciones. Me decían cerca de él que creen que la semana que viene sí va a estar, sobre todo por el revuelo interno que se ha hecho. Igual, perdón, lo de la llenamiento ya es una broma, ¿no? Por supuesto. No sé qué, pero iba... Claro, iba a ser la semana pasada, finalmente lo postergaron para esta semana también increíblemente y esta semana nos llegaron a juntar los 37 senadores. Y la otra senadora de Cambiemos de Tierra del Fuego tenía justo una cirugía prevista para el día de hoy miércoles y también faltó. Esos dos senadores si hubiera estado Pino con uno solo de ellos presentes alcanzaba el quórum para iniciar la sesión y poder permitirle al juez Bonadio allanar las propiedades de Cristina. Pero ojo que el PJ también hizo su juego porque Pichetto bajó, es cierto, pero 8 de los 24 que integran el bloque de Pichetto bajaron, el resto se ausentó. Obviamente todo el bloque de Unidad Ciudadana no estuvo presente y lo mismo con algunos legisladores que tienen monobloque. Por ejemplo, Carlos Menem no bajó, o sea que apoyó en esto a Cristina, Adolfo Rodríguez tampoco bajó, apoyó en ese sentido a Cristina para que no allanen sus propiedades y lo mismo con algunos legisladores peronistas que son muy conocidos en sus provincias y que decidieron mantenerse al margen y respaldar a Cristina en este pedido de allanar sus propiedades. Espero el enojo interno en Cambiemos que no... El peronismo sabíamos que podía ser su juego, ¿no? Ahora es increíble eso, que nos haya organizado el oficialismo para garantizar ese acuerdo. Y en todo caso exponer a los que voten en contra. Llegar al momento de la sesión y que falte justamente, hicieron las cuentas, se supone que probablemente no contaban con que falten tantos del bloque de Pichetto, pensaban que tal vez Pichetto iba a aportar no 8 nada más, sino tal vez 10 senadores para llegar a ese cuórum. En realidad faltó uno porque Pino se sentó, eran 36, faltaba solamente un senador. Julio Cobo está enojado, obviamente, por ejemplo, viajó a Paraguay hoy con Macri, con otros legisladores, con Martín Lustó, que fue llamativo, viajó con Mauricio Macri y volvió exclusivamente para la sesión para dar cuórum y bueno, faltó... Sí, sobre todo porque por eso después votarán lo que voten y cada uno dirá, pero a cara de la sociedad que el Senado demore, no sé, dos semanas en un allanamiento, una causa que es de altísimo impacto, en votarlo, después decían lo que quieran. Igual me parece que el juego en adiós se anticipó el lunes a lo que diga el Senado cuando decidió entrar directamente a la propiedad allí de Juncari, Uruguay. Ya es una formalidad lo del allanamiento, pero bueno, en principio así sucedió hoy. ¿Nos vamos a la tanda? Ya venimos. Y la inflación no da respiro. Terminó el mes de julio con una inflación de 3,1%. Esto acumulado ya al mes 7 del año te da casi 20% de inflación, 19,6%. Proyectado terminará el año con 31, 32%, que es lo estimado y lo prometido al Fondo Monetario Internacional. No pasarse de ese número. Pero claro, los acuerdos salariales no están en la misma línea de la inflación que se va conociendo. Ustedes recuerden, el primer salto se dio en el mes de mayo con la devaluación. Ahí todos nos asustamos, 2,2% fue mayo. Junio fue el peor mes, 3,7% fue la inflación más alta de la era Macri y ahora julio 3,1%. Quiere decir que los aumentos de precios, a pesar de que nos encaminamos a una baja en las ventas, siguen golpeando obviamente algunas subas como transporte que fue lo que más subió y alimentos, atención porque alimentos es lo que más impacta en los sectores más desprotegidos. Tanto alimentos como transporte junio y julio tuvieron subas muy, muy importantes. Por supuesto que no está contemplado esta última pequeña suba del dólar que llegó casi a 31 pesos cerrando hoy en 30 pesos con 70. Pero evidentemente los aumentos que vinieron a algunos sectores como alimentos, bebidas, transporte, equipamiento de hogar son los que más impactaron en el mes de julio y hay que esperar que en agosto tengamos también otro mes con ruido. Tal vez no tan alto como junio y julio que se van a convertir probablemente en los peores meses del año. Agosto va a tener aumentos un poco más bajos pero como ya contamos por ejemplo el caso del transporte donde volvió a aumentar el colectivo y además el impacto que va a llegar en la suba de gas próxima que ya está anunciada de una audiencia pública que llevaría a la suba de gas a 25%. Con lo cual la meta del gobierno ya es poder por lo menos cumplir con la expectativa del Fondo Monetario Internacional y que no se pase del 32% de aumento anual. Reiteramos la fecha de hoy el dato de hoy es 19,6 la inflación de enero a julio 3,1 el mes de julio y la expectativa de 32% de inflación bastante por encima de los acuerdos salariales firmados en las últimas paritarias. Hacemos una pausa y ya venimos. Esta causa empieza a ser tan grande nosotros dijimos que había mucho más de lo que se conocía y ahora hay muchísimo más porque el fiscal de Stornelli en tiempo récord logró una catarata de arrepentidos impresionante hoy la Cámara Federal ratificó a Bonadio al frente del expediente. En una recusación que había hecho Oscar Parrilli recordemos porque seguramente habrán escuchado que Cristina cuando se presentó el lunes lo recusó eso lo van a tramitar también pero el dato que hoy da a la Cámara Federal al respaldar a Parrilli lo que muestra es un poco si quiere es un adelanto del futuro que es la postura que está tomando la Cámara frente al estado de situación de este expediente y a la discusión que plantean las defensas para intentar remover a Bonadio pero pasó algo que es todavía mucho más grande institucionalmente en relación al apoyo del Poder Judicial al juez Claudio Bonadio en el trabajo que está haciendo. Sí, yo creo que no sé si es inédito o alguna vez había pasado hoy estuvo Bonadio reunido con el presidente de la Corte Suprema de la Nación Ricardo Lorenzetti la cabeza del Poder Judicial no sólo le dio su apoyo por la investigación sino que además le dio más presupuesto más oficinas adentro de Comodoro P y más personal porque Bonadio le explicó que tiene 500 causas tramitando y que obviamente esta causa es tan grande que no puede con todo y le dio insisto más oficinas más personal y más presupuesto. Sí, la idea es que va a haber una oficina grande con personal que se dedique si se quiere a las causas él sigue a cargo de todas las causas pero de algún modo la diaria que es como funciona en todos los tribunales pero en este caso se va a organizar de una manera más amplia y reforzada de modo que las causas que no son tan grandes la diaria la sigue a ese equipo que va a trabajar en esas oficinas y él las vaya controlando siguiendo y coordinando desde y con la fiscalía de Stornelli cuando empezó el año judicial Lorenzetti dijo que habría que tomar el modelo de Lavallato y del juez Moro en Brasil al que le sacaron todas las causas que tenía y le dejaron solo el Lavallato en la Argentina por ahora eso no podría ser pero hay un antecedente el del juez Geral del caso Maldonado lo sacaron de su juzgado de Rawson y lo llevaron a Esquel y le dijeron que se dedique por tiempo completo al caso Maldonado así que tiene el apoyo bonadío del presidente de la corte más plata más personal y más oficina así es y recién nombrados el Lavallato y todo lo que tiene que ver con Odebrecht está en el piso de dos voces nada menos que Federico Delegado el fiscal federal que es uno de los principales investigadores de todo lo relacionado en Argentina con el tema Odebrecht y los negocios en este país sí y algunos empresarios se repiten entre los cuadernos el corcho Rodríguez todavía también seguramente darán noticias en esta causa también porque aparece y también está involucrado y además está Carlos Menconian expresidente del Banco de la Nación Argentina un economista muy reconocido y crítico a veces de la gestión Macri así que quédense con Marcelo Bonelli y Edgar Rolfano a dos voces nosotros nos vamos hasta mañana que descansen chau chau mon BUTTON